¿Está? Espera antes de empezar, dame tu nombre y tu teléfono porque yo te llamo ¿Tu nombre es? Sebastián Cabrera. Mi nombre es Sebastián Cabrera y mi teléfono porque ustedes lo tienen pero te lo paso. Yo te llamo recién de mi teléfono porque a mí lo paso. Bueno que me cuenten un poco en principio la historia del grupo, no me queda ¿Cómo es el tema de si Faga era lo mismo que el nuevo Partido Comunista o se integraba al Partido Comunista? Sí, sí, yo te aclaro. Nosotros provenimos esencialmente de la vieja unión de la juventud comunista, la histórica. En Congreso decidió la ruptura con la estructura vieja en el año 2003 por allí y se convocó a la conformación del nuevo Partido Comunista. Lo del FAA es una propuesta política abierta porque no todo el mundo está dispuesto a congeniar con la forma de organización de un Partido Comunista. Entonces retomando lo viejo principio del año 71, el Frente Amplio es una propuesta abierta a todo aquel joven obrero, estudiante, intelectual que quiera incorporarse. Mientras a la vez nosotros mantenemos y defendemos y desarrollamos la estructura del nuevo Partido Comunista, ¿no? Bueno, la primera… El FAA se mantiene abierto también. El FAA, nosotros estamos pidiendo el ingreso como FAA y como nuevo Partido Comunista. ¿Y las dos formas? Seguro, esa sí, sí. ¿Y el FAA lo integra el nuevo Partido Comunista y quién más? El sector independiente. Esa es la idea, ha sido pedido desde el año… nosotros hicimos manifestaciones en su momento, incluso fueron tomadas por la prensa en el año 2004, cuando las elecciones… no porque creyéramos que el tema este se iba a solucionar de forma rápida, ni para presionar de una forma violenta, ultimar. Lo hicimos para dejar en claro, en medio de todo el proceso complejo, delicado que implica una ruptura de este tipo, para dejar en claro que nosotros somos profundamente el FAA y que a la vez defendemos nuestro carácter comunista. Entonces, está, allí se dieron una serie de manifestaciones frente a la Puerta del Frente Amplio. ¿Eso en qué año? Donde se cortó Colonia y fue en el 2004. Fue en el 2004. Donde se cortó Colonia varios días. Como protesta, digamos. Varios días consecutivos, sí, sí. Sí, salió en la prensa, incluso creo que ustedes lo tomaron también. ¿Y eso fue en el 2004, 2005? Sí, y eso fue acompañado de varias cartas a la Dirección Política del Frente Amplio, una de ellas a Tabaré, públicas que han sido reproducidas a liberarse en esos años. Están una, dos, tres cartas. Y se llegó a tratar en el Plenario Nacional, en julio del 2006, nosotros nosotros estábamos ese día en una jornada en Malvin Norte, en una carpa abierta de trabajo con la gente. Y al mismo tiempo se estaba desarrollando el Plenario Nacional del Frente Amplio. ¿Se trató? Se llegó a tratar. Digo, no se terminó de laudar porque entró el tema y los compañeros del MPP nos pidieron que lo retiráramos para no forzar una votación a la expectativa de la recolección de firmas. Y nosotros, bueno, está, a los efectos de que el proceso se desarrollara de la mejor manera, nos replegamos la propuesta, el tema se discutió, no se llevó a votar y estamos desde aquel entonces en una recolección de firmas que ha tenido firmas de firmas. Yo le dije que ustedes juntaron tres mil al principio y después le dijeron que eran cinco mil. Sí, ellos nos habían dicho que eran al principio tres mil, después nos dijeron que eran cinco mil y tenemos esa desinteligencia vamos a decir. Y me decían que son siete mil en realidad. Sí, nosotros hoy, por ejemplo, tenemos siete mil en total, según nuestras cuentas, según lo que le entregamos a ellos y dos mil firmas que ya tenemos en nuestro poder de estos dos meses, porque la campaña la retomamos en estos dos meses. Son firmas de adherentes al Frente Amplio. Nosotros salimos de una campaña masiva en la población. Ajá, ajá. Pero en la papeleta, nosotros pedimos, comité coordinadora, la cédula, la firma, entonces ¿qué es lo que sucede? Mal que bien, cada tanto te aparecen las firmas de los adherentes, las adherentes están firmando. Claro, supuestamente las que valen son las de los adherentes. Bueno, entonces por eso nosotros nos propusimos 30 mil firmas. Para que no haya... Para que no haya discusión. Claro. Sobre ese punto. De parte no reclamamos que sea adherente. Supuestamente, mayoritariamente, la gente que nos firmaba... Son Frente Amplio. Son Frente Amplio. Claro. Si no, no te firmaría. Sí, sí, claro. Y si no estaríamos en el aislamiento completo, vamos a decir la verdad. ¿Sino qué? Y si no estaríamos en el aislamiento completo, si la gente no nos firmara. Claro. ¿Y ustedes creen...? Es más, es un aliento. En esta lucha, que la gente te firme en la calle, te de dispuesta con todo lo que sucedió en este país, a darte la cédula. Más allá de todas las campañas plebiscitarias, este es un tema distinto. Claro. Mucho más definición, mucho más... Entonces, que la gente te firme, te de cédula de identidad y todo, incluso con tantos vínculos que se hacen, porque la gente después quedamos en conversaciones. Y te la vuelves a encontrar. ¿Y ustedes consideran que hay trabas de parte del Frente Amplio para que entren, por alguna razón? El nombre del nuevo Partido Comunista, que no le guste mucho. Y uno de los temas esenciales es ese, el tema de que nosotros nos reivindicamos como nuevo Partido Comunista. En principio, es uno de los argumentos que se pone. También se le había puesto, vamos a decir, obstáculo al tema del FA, porque FA frente artiguista, democrático avanzado. Entonces decían que que confundía artiguista con lo divertente artiguista y que confundía democrático avanzado con democracia avanzada. Entonces después, en cartas, documentos que nosotros tenemos escritos, al parecer no habría problemas y sí hay una objeción grande al tema del Partido Comunista. En la primera papeleta, nosotros habíamos puesto integrado por Partido Comunista y UJC. En esta papeleta, nosotros quitamos lo del Partido Comunista y UJC y pusimos nuevo Partido Comunista, para que quedara clara la diferencia y que no teníamos mayor problema en hacer esa concesión. Lo que no estamos dispuestos es a dedicar de lo que hay carácter. En este sentido, nosotros nos reivindicamos a Arismendista. Eso te va a apuntar, ¿qué significa ser Arismendista? Y ser Arismendista, acá, una de las grandes contribuciones de la izquierda, que obviamente en este proceso de formación del Frente Amplio, de llegada al Gobierno, de cambios, hubo varias vertientes y varias tendencias dentro del pueblo, ¿verdad? Porque hubieron diferentes aportes, los socialistas, hasta los anarcos. Bueno, nosotros reivindicamos el aporte esencial que hizo Ronnie Arismendi a la cultura política de este país, particularmente a la izquierda uruguaya. ¿Y te parece que Partido Comunista no está reivindicando eso? Yo te voy a hablar de los que reivindicamos nosotros. Hay un Liberarse por ahí que está circulando por la calle, que tiene el título, y los afiches lo reivindican también, tiene el título, por una izquierda amplia, fraterna, compañera, unidad sin exclusiones. Entonces, yo no voy a hacer lo contrario a eso que estamos planteando en la calle. Entonces, en ese rumbo, te voy a decir nosotros, nos reivindicamos a Ronnie Mendita, en el sentido de que, de la vieja definición del 16 Congreso del año 55 del Partido Comunista, que planteaba como un tema central a los efectos del desarrollo del país, el desarrollo de sus fuerzas productivas, abordar temas centrales, por ejemplo, el tema de la tierra, su propiedad, su productividad. Entonces, y así un montón de temas más. ¿Qué reivindicamos aparte? De los temas programáticos que tienen que ver con el desarrollo democrático avanzado del país, con su desarrollo antiimperialista, en la perspectiva de un proyecto enlazado a su vea al desenvolvimiento de la fuerza productiva de los países hermanos. ¿Qué es lo que nosotros también reivindicamos? Una metodología. Carismendi trabajó y luchó y entregó su vida por tres unidades fundamentales. La unidad del pueblo, la unidad de las masas, la unidad de los trabajadores, de la clase obrera, la unidad del Frente Amplio, es decir, la unidad política y la unidad de los comunistas. Esas fueron las tres unidades. Y nosotros pensamos que hay que darle continuidad a ese trabajo. Hay que seguirle dando ensanchamiento y darle profundidad a esa labor. que para nosotros permanece vigente, esencialmente. Más allá de que, obviamente, vos trazás un programa final y después surge un obstáculo en la marcha, hay necesidad de zigzag. Es decir, más allá de todas esas contingencias, porque la vida no es mecánica. Bueno, pensamos que ese proyecto que, por ejemplo, cuajó en su momento en lo que fue el programa del pueblo del año 65, del congreso del pueblo del año 65 o lo que fue el congreso del Frente Amplio del año 71, digo, la fundación del Frente Amplio del año 71 para nosotros es tan vigente. Lo tenemos como un norte. ¿Cuál sería, si yo, para que quede en claro, si yo era el punto del diferencial del nuevo Partido Comunista o qué es lo que lo caracterizaría con respecto a otros grupos del Frente Amplio, no? ¿Por qué alguien tendría que darle la entrada al nuevo Partido Comunista? ¿Qué es el nuevo Partido Comunista? ¿Cómo podrías reformular la pregunta? Sí, claro. ¿Qué es el nuevo Partido Comunista? Si yo te pregunto, alguien te pregunta, ¿qué es el nuevo Partido Comunista? ¿Por qué yo tengo que permitir que este partido ingrese formalmente al Frente Amplio? ¿Qué es? Primero, en el qué es está el que somos continuadores de lo mejor de la historia de los comunistas a nivel internacional y nacional, como planteaba en la respuesta anterior. Es como primer gran objetivo. Y después, en el reconocimiento de la metodología de partido aribendiana, ¿no? Estamos hablando de ser una fuerza que compone su organización desde las necesidades del pueblo trabajador, de la clase obrera, la necesidades de la gente, ¿no? Y en eso creemos que está la metodología permanente, que no es algo que haya quedado para atrás y que no pese. Pensamos que pesa en una estructura obrera, una estructura de trabajadores y de pueblo y de acuerdo a los conceptos animendianos, pesa el insistir en un trabajo sistemático dentro de esos puntos. Entonces, eso es lo que nosotros, cuando le planteamos al pueblo, al trabajador común, al estudiante, el ingreso, no, le planteamos eso. Cosas comunes, cosas de todos los días, cosas de su problema, de resolver sus necesidades y organizarse y organizar el que está al lado para resolverlos. Claro. Y cuando Horacio te dice lo de los continuadores, no lo tomes en términos absolutistas. Lo que nadie puede decir es que nosotros somos un cuerpo extraño de esa historia. Claro. Nosotros somos parte de esa historia. Entonces vos haces una pregunta que es bastante compleja. Lo complejo es que se puede simplificar, pero vamos a entendernos que hasta cierto punto. Y el Frente Amplio, si no incorpora al nuevo Partido Comunista, está dando una señal equivocada. Porque, por ejemplo, yo tengo, estoy afiliado a la vieja juventud comunista de mis 15 años. Claro. Y Horacio fue dirigente metalúrgico. Y así podemos seguir. Acá hay gente de diferentes tendencias, pero esencialmente el nuevo Partido Comunista está compuesto por trabajadores sencillos, simples, estudiantes sencillos, simples, por la mujer del pueblo y por gente que fue comunista durante toda su vida, es adolescente. ¿Cuánta gente son más o menos? Nosotros alrededor de mil. ¿Eso es el grupo? 300 estuvieron en el campamento este que salió en Canal 12, en Punta Puinillo. Sí, mira. Entonces, ¿qué estamos reivindicando? Una forma y un contenido de gobierno. Que en la participación política cotidiana incorpore al hombre de pueblo, de a pie. Eso estamos reivindicando. Si el Frente Amplio no resuelve bien este tema, está dando una mala señal sobre ese punto. Porque al mismo tiempo, vos ves que a la vez que la gente nos está firmando, la gente está resolviendo de una manera el tema. ¿No? Hace siete años que estamos pidiendo el ingreso. Ya. Y digo, ningún grupo entró por recolección de firmas. Fue por acuerdo político. Nosotros, aparte, entendemos de que el Frente Amplio se forma producto de una necesidad de unir a todos los que pensaban diferente, pero con un concepto distinto también a los partidos tradicionales. ¿Verdad? Y nosotros entendemos de que el Frente Amplio debe seguir siendo así. Que debe seguir juntando a todo aquel que procura cambios, que quiere modificar, ¿no? Hacia mejores formas de vida del pueblo. Lo debe juntar el Frente Amplio. Por eso nosotros reclamamos por la continuidad histórica de muchos de nosotros. pero por las concepciones ideológicas políticas que planteaba dentro de los conceptos arimendianos de formación del Frente Amplio. La continuidad del trabajo y la legalización. La legalización dentro de la estructura Frente Amplista. Nosotros existimos, ¿no? Para existir no necesitamos que nadie nos reconozca. Y existimos. Vos hablabas de continuar lo mejor del Partido Comunista, ¿no? Internacionalmente, etc. ¿Qué sería lo mejor nacionalmente? Lo mejor es todo lo que ha servido para unir, todo lo que ha servido para, por ejemplo, destruir en sus periodos anteriores el fascismo, todo lo que ha servido para cambiar y tirar abajo dictaduras, reconstituir y reconquistar las democracias, aunque sean burguesas. Todos esos cambios positivos son los que nosotros entendemos. Vos estás viviendo, yo qué sé, nosotros somos comunitas porque estamos, creemos que existe una alternativa al imperialismo, al capitalismo como forma imperialista. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, es difícil simplificar, pero se puede llegar a simplificar. Más con la crisis que está viviendo el mundo hoy, por ejemplo, en Norteamérica y en Europa. ¿Cuál es la historia? Una historia de ajuste, de expropiación de grandes masas, de su derecho a la vivienda, de su derecho al trabajo digno, de su derecho al salario, de su derecho a la tierra. Eso fue lo que nosotros vivimos en el 2002. Y cuál es la historia de los comunistas, o la historia de los socialistas, o la historia de todos los que quieren cambiar la sociedad. La democratización, esa es la historia. La democratización en el acceso a mejores condiciones de vida, o que permitan mejores condiciones de vida. Después, te voy a decir, hay un gran debate histórico. Nosotros no creemos en un socialismo en el cielo, inventado y trasplantado en la realidad. Nosotros creemos en un socialismo terrenal que se va construyendo con la experiencia de los hombres y las mujeres, en el mundo y en nuestro propio país. Y en esta concesión de socialismo, por eso reivindicamos a Arismendi, porque en el año 85 Arismendi decía, el socialismo, aspiramos que todos los sectores frente a Arismendi, incluso aquellos sectores que comparten una visión de país, que transitan todo, en una visión pluralista del socialismo. Eso es lo que dice la conferencia del 85. ¿Y por qué no...? Entonces, en eso que decía Horacio, vos podés decir, vamos a objetar. Yo podría escribir anécdotas sobre las peripecias cotidianas de la izquierda, como la sociedad uruguaya, con respecto a los valores, en términos generales. Pero vamos a analizar desde el punto de vista objetivo. Se podría decir, ¿para qué un sector más? Si hay tantos. Bueno, pero vamos a decir, vamos a un congreso lo unido, a darle ingreso a todo el mundo y a repartir carne para todo el mundo con un solo programa, una sola plataforma. En las condiciones actuales y del hoy, eso es negar al otro. ¿Por qué es negar al otro? Yo no le voy a pedir, por ejemplo, a un cristiano, o a una fuerza cristiana, como el Partido Democrata Cristiano, que reniegue a sí misma, a condición de permanecer en el Frente Amplio. Bueno, nadie nos puede decir a nosotros que renieguemos, de querer portar la bandera con la hoy y el martillo, a condición de ser parte del Frente Amplio. ¿Y por qué no integrarse al Partido Comunista, que ya existe? Y porque tenemos diferencias. Si fuéramos tan iguales, seríamos el mismo. Para que me quede más claro, ¿cuáles son las diferencias que tienen en principio? Bueno, eso que te dijimos, la permanencia de todos estos elementos que venimos charlando. Y ellos no lo... Bueno, eso es lo que ellos se tienen que preguntar. No, no, digo, pero vos me decís, o vos me dijiste, somos diferentes, pero en concreto, en la práctica, ¿en qué son diferentes? Porque si no, digo, supongo... En la práctica en esto. En esto mismo, en cómo te contestemos en estas cosas. El debate ideológico condiciona la unidad. Vos sos una persona inteligente y nosotros también. Entonces, en ese sentido, si te decimos que estamos reivindicando eso, vos, porque Ronnie Arizmendi en muchos aspectos, en muchas cuestiones esenciales, hay que hacer que se revive el fuego de su pensamiento. En un análisis histórico general, ¿verdad?, muchas veces hubieron intentos de unidad. Y muchas veces, con hermanos, con similes, hubieron fracturas. Hubieron no unidad. Nosotros no vamos a aportar nada para las fracturas. Nosotros estamos trabajando sistemáticamente para aportar para la unidad. A la vez, una unidad que vaya profundizando ideológicamente conceptos que nos conduzcan al cambio. Por eso, en medio de una lucha permanente por la unidad, ¿verdad?, estamos permanentemente también debatiendo conceptos. Conceptos de que aquello que se hizo bien, perdure. Aquello que estuvo mal, ¿no?, simplemente tratamos de dar nuevo aire, avivar lo que estuvo bien, y lo que estuvo mal va a morir por sus propias inercias, por sus propios contenidos internos, ¿no? Nosotros creemos eso, de que es un trabajo sistemático en esas dos direcciones. El trabajo de la unidad, el trabajo de la diversidad, el trabajo del respeto, y del respeto de lo que decimos porque lo que decimos puede afectar en una dirección o en otra. Podemos decir que queremos unidad, por ejemplo, y remarcar diferencias. Ahora no, entendemos que las diferencias existen, ¿no?, que nosotros debemos luchar por la unidad, por el ingreso y por el debate ideológico, por conceptos no abstractos, no allá en el cielo, sino de esas cuestiones en la tierra. Digo, si vas a buscar antecedentes, aparte de los antecedentes comunes, de una historia común a todos los comunistas, de las cosas que se aportaron durante mucho tiempo a la construcción y al logro de lo que hoy se vive, ¿eh? Nosotros somos parte de esa historia, pero también hay particularidades. Yo estoy diciendo, el nuevo Partido Comunista lo desarrollamos y lo impulsamos con jóvenes que queríamos ser comunistas y actuar comunistas en forma de la vida y practicar una teoría de la revolución uruguaya que creemos esencialmente justa, de unidad del pueblo. Bueno, la CIESU, la formación de la FENESU, la Comisión Nacional de Jóvenes del Frente Amplio, que en su momento llegó a reunir 80 gurises, delegados de las bases y delegados de los sectores, la propia juventud comunista que se desarrolló durante todos esos años y que fue parte de la huelga estudiantil del 2002, esos son hechos que hablan del nuevo Partido Comunista. No es simplemente una ficha en una pared. Entonces, hay una cosa que se repetía durante mucho tiempo en otras épocas. Una teoría, un partido que se dice revolucionario no se hace autogomo. Se tiene que ver en la vida. Yo, qué pobre papel estaría jugando si te digo, mirá, hoy, en forma más madura, más analítica, te digo, ¿no? Nosotros no vemos la responsabilidad en los otros. No la vemos los otros. Vemos política, que compartimos, lo compartimos. No vemos la responsabilidad del problema de la economía política, las deficiencias que haya desde el punto de vista de las políticas del Frente Amplio. No la vemos necesariamente como un tema central en personalidad o grupo. Tenemos diferencias, pero creemos la responsabilidad de la clase obrera, del pueblo en la asunción de las cosas. Claro. Me explico que si hubiera esa asunción, si se desarrollara esa asunción, estaríamos hablando justamente de las mejores condiciones para poder corregir esa deficiencia. ¿Qué opinan de la...? Me explico, algunos creen que los problemas se resuelven por arriba. Nosotros entendemos que los problemas se resuelven por abajo. Y eso es una diferencia. Es bueno. No sé si escucharon algo del plan de actualización ideológica que planteó Tabaré hace unos días. ¿Qué opinan? Y tiene una palabra muy rimbombante. Nosotros compartimos la idea, de acá abstramos el camino, entender que se jerarquiza a la hora del cambio. Entendemos la idea de sobre la base. El Frente Amplio acaba de ratificar los principios del año 71, en la mesa política. El otro día Tabaré hace esta propuesta en la elección del 25 de agosto. Bueno, pensando por la positiva, sin querer pensar por la negativa y buscar contradicciones. Yo digo, si tenemos los del 71 como gran delineamiento. ¿Qué propone Tabaré? En ese marco jerarquizar, en aquellas cosas que haya coincidencia para empujar, y dejar a un costado donde haya gran diferencia. Ponele, yo qué sé. Hay acuerdos con el tema de las inversiones, en un marco, en un tipo, o con el tema de las asociaciones, con la reforma de la enseñanza con... ¿Me explico? ¿Eh? Tabaré, lo que está poniendo sobre la mesa, son aquellos elementos que puedan hacer confluir la expectativa, el estado de ánimo, la ansiedad de direcciones y de masa, fue un temploista. Y empujar para allí. Si a ellos se les llama actualización ideológica, nosotros estamos de acuerdo. Si a ellos se les llama actualización ideológica. ¿No le ven como una opción es que si haga una especie de lavado un poco de ir cada vez más hacia una cosa de...? En un primer planteo, cuando él hizo anterior a esto, que fue... No recuerdo... Si... ¿Vos vos te acordás? Después de la asunción de mando. Sí. En un primer planteo pudiera dar a pensar a eso. Ya esto viene más corregido, me parece. Claro. ¿Y el gobierno de Mujica o cómo...? Aún así, aún así... Aún así... El... Nosotros creemos que cada fuerza tiene derecho a repensarse, ¿verdad? Sí. Ahora... Y a reformularse, y a cambiar, y a mutar, y ¿no? Ahora... Hay que entender que el Frente Amplio no es un partido único. Claro. Es una... Una conjunción de partidos. Y de... Gente que piensa... Sí, ya. Diferente. Entonces... Querer reformular con un solo concepto ideológico, ¿no? No... No lleva carga a la unidad. ¿No? ¿No? Puede polarizar. Claro. Puede fraccionar. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo en... En la polaridad. En la polarizar... Sí, sino que en el trabajo ese que habíamos dicho, ¿no? Ser muy cuidadosos, muy respetuosos de la responsabilidad de... El gobierno del Frente Amplio y de lo que es la actual proyección del gobierno del Frente Amplio. Espera. ¿Qué opinan del gobierno de Mujica? ¿Cómo lo ven así en un pantallazo? Y... Y... Ah... Desenvolvió bastante. Con respeto, convengamos. Con respeto a todas las expectativas que teníamos cifradas en él. Con respeto a un principio y viene cumpliendo. Viene cumpliendo la expectativa que se habían visto para nosotros. ¿Ustedes se integran en el espacio 609? En este momento, no. Nosotros hicimos una alianza... Electoral. Un trabajo electoral junto con ellos. Nos invitaron a participar en la campaña, nos dieron espacio para que compañeros nuestros figuraran en sus listas. Nosotros debatimos desde antes de que aparecía la figura de Mujica como candidato a la presidencia, a qué candidatura podíamos empujar detrás de un conjunto de declaraciones y planteos de cosas a poner en práctica. Nosotros entendíamos que desde aquellos primeros movimientos de propuestas, hasta hoy en día, se ha venido trabajando sistemáticamente en torno a eso. Habla de ello el marco energético en el continente con respecto al petróleo, ¿verdad? Las formas de comunicación, las formas de vinculación, abrir la producción y la colocación de la producción hacia el exterior. Seguir manteniendo y desarrollando los planes de modificación y mejora de la educación, de la salud. El gran aporte del PP ha estado en los temas internacionales, en el desarrollo de los vínculos. Primero en la resolución del conflicto con Argentina, en el desarrollo de la vieja concesión a Artiguita y la patria grande. Para nosotros eso es un hecho notorio, que no lo puede discutir nadie. Una cosa es estar de espalda de la región, otra cosa es estar de lleno. El Uruguay puede ser concebido como un estado tapón en relación al resto de la unidad de América Latina y especular con su posición geográfica privilegiada y especular con los coqueteos del norte con respecto a lo que pasa en América Latina, entre Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, o el Uruguay puede ser un estado puente. Nosotros estamos de acuerdo con la cabeza del PP de que el Uruguay sea honesto. Por eso se vienen todas las discusiones, porque obviamente que al capital también le interesa hacer negocios con el socialismo, porque estamos hablando de millones de personas. Entonces, el Uruguay, concebido como estado puente, es un Uruguay de mucho más de 3 millones, porque es la ruta de paso de miles y miles de mercancías, más allá el ideológico. Y esto, el capitalismo, que cuando se trata de negocio, de ideología, es reservado, le sirve. Por eso se agolpan y tenemos las discusiones que tenemos, si dejamos entrar a esto, dejamos entrar al otro. Claro. Pero eso es un hecho notorio. Después, donde hubo diferencias sobre todo, donde hay algunos roces en el tema de los derechos humanos, que para nosotros hay que seguir adelante. Claro. Eso es así. Bueno, bien. Una última pregunta. El tema de las firmas. Yo vi que hay una campaña de afiches en el centro de Montevideo. Sí. ¿Eso cómo se hace con el tema de los recursos? ¿Cómo se financia todo eso? Mirá. ¿Tienen algún apoyo? Nosotros, en este momento, nosotros todos estos años no tenemos un solo peso del Estado. Claro. Nosotros no tenemos un solo peso del Estado. Los aportes económicos al partido son públicos. Provienen del dinero que nos dan los trabajadores en los ómnibus, en las ferias, en las fábricas y los estudiantes en los centros de estudio. Ah, va. De eso proviene. Con eso se maneja. Y con eso sacamos afichas, hacemos pintadas, hacemos lo que podemos. ¿Cuál es el presupuesto anual o mensual del equipo? Ah, te tendría que mandar un mensaje, preguntarte a mi compañera, pero… Para tener una idea. Son cifras modestas por lo que manejan otros, ¿no? Pero, yo que se… Nosotros sacamos cinco mil en un periodo… Mirá, Liberarse tiene un presupuesto nomás de veinte mil pesos más, de treinta mil pesos. Liberarse sale una vez por mes. Por mes. Liberarse sale… Casi una vez por mes. Ah, sí. Dependiendo, porque la condición para que salga es el aporte del obrero. Claro. Y se vende que… Después que se termina de recoger el ochenta por ciento… Si no saldría mucho más, porque vos sabes que muchos diarios que no venden todo, tiran una parte y la dejan de costado, la venden como papel. Sí, ya. Entonces, bueno, nosotros no podemos permitir eso. Y después otra forma de financiar es… 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 Los aportes de los… De los compañeros que están… Integrados al partido. Que modestamente… Aportan… Pequeño compromiso. Como gente de trabajo. Y gente humilde. Pero las cifras son muy modestas. ¿No? Tu sos Horacio Márquez. Horacio Márquez. Y… ¿Tenés cuántos años? Sesenta y uno. Y sos metalúrgico, me decía él. Sí, trabajé de los catorce años hasta los cincuenta de metalúrgico. ¿Y ahora? Y ahora… Tengo una… Trabajo todavía… Enseñando educación física y deporte. Él trabajó y luchó al lado del querido viejo Pietro Arroyas. ¿Y cómo es? Gente en metal por muchos años. Ah, mirá. Y bueno, soy ex persopolítico y… ¿Militaste en qué… Digamos, qué trayectoria tenés así de militancia y eso? Y bueno… Pero yo… En… Siempre pertenecía al Partido Comunista. Hasta… El 80… Hasta el 90… Hasta el 89, 90. Cuando se produce… Se empiezan a producir las crisis. Sí. En ese momento se produce una crisis de metalúrgico que tratamos de enfrentar para evitar el quiebre de los conceptos marxistas, lehenistas. En aquel momento… Tú sos joven, pero en aquel momento apareció un documento del ocaso de la esperanza planteando transformar al Partido Comunista en un Partido Socialdemócrata. Claro. Claro. Entonces… Fuimos de los grupos que… De trabajadores… Se pusieron. Que primero enfrentamos esa situación. Lo cual nos costó… Alejamientos, quiebres, separaciones. Bien. No. Y vos sos Marcelo… Sánchez. Sánchez. ¿Tenés cuántos años? Y hoy estoy cumpliendo 42. ¿Hoy mismo? Sí. Ah bueno, feliz cumpleaños. Con razón no quería salir. Y bueno, está, pero no anticipamos. Y… Y sos comunista también, digamos. Yo me afilié a la Juventud Comunita a los 15 años, en agosto del 85. ¿Y seguís afiliado? Y… Fui secretario general de la UJC del 94 al 2003, por allí. Ah, al 2004… 2004, 2005. Que hicimos el 13 congreso de la Juventud Comunista. ¿Y ahí te abriste? La Juventud Comunista se abrió en bloque. Ah, no, no. No, no. Perdona que no sabía. Se abrió en bloque. Es público. Van… Te van a decir en la calle. Buscálo. En internet. La Juventud Comunista se abrió en bloque. Éramos… 1500 afiliados alrededor. Teníamos nuestras estructuras, nuestro círculo, nuestra dirección. Eran parte del consejo de redacción de liberarse. Entonces, fueron y son viejos miembros del OJC de todos estos años. Bueno, bárbaro. Bueno, se ha mantenido, se ha mantenido el tema de los campamentos, se ha mantenido todo eso y por eso somos la fuerza que somos capaces de hacer campamentos y llevar a 500, 600… Después se retomó, ellos reorganizaron, ¿no? Los compañeros reorganizaron y refundaron. Claro. Una organización juvenil. Pero convengamos que aquella no murió. El último campamento que hicieron fue… Bueno, nosotros tenemos una estructura como partido y a su vez tenemos una estructura de juventud. Claro. El último campamento fue en qué año? El pasado. No, este. El 2011. Sí, este en enero. Bueno, bárbaro. Yo con esto ya tengo, sabés que quedan… Dale, dale. Cuidado.